Ojos divinos Eres la dulce adicción que se vuelve seducción y ansiedad en mi interior Luego te vas, te vas, te vas, te vas Dejándome en los labios la historia de este amor Siempre te vas, te vas, te vas, te vas Dejándome en el alma un suspiro y un adiós Ojos divinos, cada que me miran Provocan fantasías, provocan tentación Ojos divinos, cada que me miran La vida se me olvida Y pierdo el corazón Cada que te veo venir, sé que volveré a caer en tu juego tan sutil Eres mi debilidad y es que siempre quiero más Sé tu boca y tu maldad Luego te vas, te vas, te vas, te vas Dejándome en los labios la historia de este amor Siempre te vas, te vas, te vas, te vas Dejándome en el alma un suspiro y un adiós Ojos divinos, cada que me miran Provocan fantasías, provocan tentación Ojos divinos, cada que me miran La vida se me olvida y pierdo el corazón Siempre que caigo con él Siempre que caigo con él Siempre que lo soñé Siempre que me pierdo el corazón Siempre que fue tu seducción Yeah, you got a beautiful eyes Say, it's funnish girl Yeah Beautiful eyes, beautiful eyes, beautiful eyes Yeah, beautiful eyes Beautiful eyes, beautiful eyes Ojos divinos que cada que me miran Provocan fantasía, provocan tentación Ojos divinos que cada que me miran La vida se me olvida y pierdo el corazón Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah